Bueno Ana, en Azuaga estáis de doble celebración, ¿verdad? Cuéntame, ¿de qué se trata? Efectivamente, estamos de doble celebración... ...porque este año, en el 2023... ...se cumplen 25 años... ...desde que Azuaga fue declarada... ...Bien de Interés Cultural... ...con categoría de Conjunto Histórico... ...y 30 años desde que la Iglesia Parroquia... ...de Nuestra Señora de Consolación... ...fue declarada Bien de Interés Cultural... ...con categoría de Monumento... ...esta Iglesia tiene una gran importancia... ...sólo tenemos que darnos cuenta... ...de que de todas las poblaciones de Badajoz... ...que es una provincia muy amplia... ...esta Iglesia es la segunda más grande en extensión... ...solamente superada por la Catedral del mismo Badajoz... ...y en cuanto a su estilo principal, que es el gótico... ...es la primera de toda la provincia. En el interior de la Iglesia nos damos cuenta... ...de la magnificencia de este templo... ...y de ello dan prueba... ...pues esas tres naves, estas tres naves... ...con la nave del centro, que es más ancha... ...más alta que las laterales... ...con un coro que se construyó cuando la Iglesia... ...esta Iglesia se empezó a construir a finales del siglo XV... ...y se terminó de construir hacia mediados del siglo XVI. En el retablo del Altal Mayor, que no es el original, es una copia... ...en el centro está la imagen de la Virgen de la Consolación... ...que es nuestra patrona... ...y en las distintas calles y entrecalles... ...pues lo que están son imágenes de la vida de la Virgen... ...de los santos... ...ahora mismo nos encontramos ante la Capilla Bautismal... ...que es de gran belleza... ...accedemos a ella a través de un arco carpanel... ...en el centro está Cristo con el Cali en las manos... ...y a un lado y a otro... ...las figuras de todos los apóstoles... ...y luego tenemos el gran tesoro... ...la Pila Bautismal del siglo XVII... ...que se hizo en Triana... ...parece ser que se hicieron tres... ...una que se quedó en Triana... ...otra que se fue a Nueva York... ...y esta que tenemos nosotros... ...otra de las joyas imprescindibles de visitar en esta iglesia... ...es la Capilla... ...donde podemos apreciar el Crucificado de Marfil... ...es del siglo XVII... ...y además está hecho en tres piezas... ...una todo el cuerpo y otra cada uno de los brazos... ...por eso de cintura para abajo... ...está un poquito inclinado... ...porque va siguiendo la forma del marfil... ...y es una escultura de la Escuela Filipina... ...ahora os animo a seguir vuestro recorrido... ...en nuestra localidad... ...que seguro que vais a encontrar algo bastante interesante. Bueno Mari Carmen, nos encontramos en una plaza de toros... ...muy particular, muy especial ¿verdad? Sí, mira, nos encontramos en la plaza de toros de Azuaga... ...y su particularidad es que tiene el coso de forma ovalada... ...y eso fue porque cuando se construyó... ...era una zona de muchas piedras y muchas peñas muy duras... ...entonces se tuvo que explosionar el terreno... ...y las rocas quedaron de forma irregular... ...provocando la forma helística ovalada de la plaza de toros. Está construida de mampostería con piedras... ...que las piedras se cogieron de las minas cercanas. La década de los 90 se pensó en restaurar la plaza... ...concretamente empezaron las obras en 1999... ...y ya se terminaron las obras en el 2006... ...se inauguró el 27 de mayo de 2006... ...en la actualidad no solamente se celebran eventos taurinos... ...sino que se utiliza la plaza también para festivales musicales... ...festivales culturales, etcétera. Ahora mismo nos encontramos en la finca de la Sierra de Azuaga... ...que en el 2002 se declaró... ...parque periurbano de conservación y ocio... ...es una zona donde confluye... ...tanto la actividad de conservación medioambiental... ...como la del ocio de las personas. Estamos intentando promover pues la educación medioambiental... ...con la observación de aves... ...la observación de otra serie de animales como otros reptiles. Dentro del parque de la Sierra de Azuaga... ...también contamos con restos de... ...lo que eran antiguas viviendas de los colonos... ...estas viviendas contaban tanto con una parte... ...que era donde vivían las personas... ...que son las zonas de aquí... ...más hacia abajo siempre tenían la parte del ganado... ...y luego además tenían, en el caso este tenemos el horno... ...el horno de pan... ...bien pues ya desde este lugar tan emblemático para los azuagueños... ...además muy querido... ...tanto por, como vemos aquí... ...los recuerdos que tiene para nuestros mayores... ...como para los aficionados ahora a la naturaleza y al senderismo... ...pues ojalá todos os decidáis a venir a visitarnos... ...que estamos deseando que vengáis hasta aquí. ¡Suscríbete al canal!